Aprobó el cabildo la iniciativa de la alcaldesa Alías Abey Castro Díaz de León para iniciar la actualización del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas y que anteriormente se llamaba Plan Municipal de Desarrollo Urbano, ya que este tiene alrededor de 22 años que se elaboró y se encuentra prácticamente obsoleto. La iniciativa fue presentada en sesión de cabildo, celebrada este jueves y avalada por los regidores presentes. Dijo que gran parte de los problemas responden a la falta de un Plan de Desarrollo Urbano actualizado. Tiene 22 años el único Plan Municipal de Desarrollo Urbano en Bahía de Banderas. Recuerdo que es el único que se ha podido lograr. La ley ha sufrido tantos cambios que incluso ya no se llama Plan Municipal, ahora son programas municipales. Muchos de los problemas que tenemos en el municipio son causa de no tener un instrumento de planeación territorial actualizado. Con esto quiero decir que este documento se le conoce únicamente como la puerta al desarrollo inmobiliario, pero se ha percatado de que el crecimiento sigue y sigue. La Presidenta Municipal agregó que un programa es mucho más que eso, pues juega un papel fundamental en el desarrollo económico, ambiental y social del municipio. Escuchemos de nuevo. Este documento nos ayuda en el desarrollo económico, la preservación del medio ambiente, la movilidad, el crecimiento demográfico, también en la prevención de desastres. Estos son ejemplos de lo útil que resulta este instrumento. En los trabajos que se realicen en este proceso de consulta, iremos de la mano con la sociedad. Revisaremos todos y cada uno de los detalles. Pensemos que este documento trae muchos más beneficios al tenerlos. La alcaldesa señaló que ella fue una parte también de una iniciativa presentada por la regidora Logo de Nieves. Durante su intervención hizo el siguiente llamado a los empresarios. Escuchemos. De igual manera, un llamado a los empresarios y a los comerciantes, a los agricultores, a los ganaderos y a los ejidatarios, a las familias de nuestro municipio, a que nos ayuden a que este documento salga, que sea un ejercicio con toda la transparencia necesaria, que tenga la seguridad que seguiremos este proceso de la mano. Finalmente, Lía Castro agradeció el respaldo de los 14 ediles, así como del síndico y también de todos los sectores involucrados. Para Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.